La Administración Municipal de Arauca inició la amonestación, sanción, multas y cierre de los bares, discotecas y billares que no estarían cumpliendo con las medidas de bioseguridad durante el plan piloto por el COVID-19. Se han venido trabajando todos los días, fines de semana y como ustedes se han dado cuenta, ya se le han hecho comparendos y establecimientos que no cumplan con las medidas, los protocolos de bioseguridad, con los horarios, con los decibeles, se van a sellar. El Secretario de Gobierno Municipal de Arauca, Armando Figueredo, manifestó que se están realizando operativos en los diferentes establecimientos nocturnos de la capital araucana. Se vienen haciendo, lo que pasa es que eso siempre es así, por ejemplo, el día del 4 de diciembre es cuando se dio un poquito más de aglomeraciones, pero ya se ha venido regulando y usted sabe que ahorita ya prácticamente las fiestas que vienen son fiestas navideñas que se celebran en familia y no se van a ver estas aglomeraciones, sin embargo, la Policía Nacional, el Ejército, Secretaría de Gobierno está trabajando todas las noches y los fines de semana para contrarrestar estos flagelos. Según el funcionario, ya se han sellado algunos establecimientos nocturnos en el municipio de Arauca por incumplir el plan piloto. Sí, claro, se han empezado a... inclusive se han sellado ya y se han hecho comparendos con multas y se van a seguir trabajando y si no cumplen, pues se sellan. Los operativos se mantendrán durante este fin de año estrictamente para que se cumplan con las medidas de bioseguridad y así evitar la propagación del COVID-19.